¡Señoras y señores! Son los hermanos Gutiérrez Guaranja Desde Santiago de Chocorvos Guaitará Huancabelica Con la banda orquesta Juventud San Felipe Producciones musicales Chocorvos Dos cajitas de cerveza Bien heladitas Señor Roberto Gutiérrez Airituba Mi esposa de Adeventura ¿Y qué dice la señora Fermina Paredes? ¡Qué rico quemadito en Eucuto! ¡Hay dasada de Arango toda la vida! ¡Qué rico quemadito en Eucuto! Para toda la provincia de Lucanas y sus costumbres ¡Así llegamos a Cora Cora! ¡Marina Conchas! ¡Pau Carden Sarasada! ¡Todo Ayacucho! Ese hermoso pueblo de Santa Lucía y Acucho ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Hey Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá ¡Y esa vuelvecita!